Móvil 304, base con OVEA, QRB 304, dirijase a favor, ruta 27 y ruta 9, por cámara tenemos en accidente de tránsito, boca atopado, me dirijo, se fue comisionado, tránsito, ambulancia, ICP. Móvil 304, base con OVEA, QRB 304, dirijase a favor, ruta 27 y ruta 9, por cámara tenemos .